les da la cordial bienvenida. Quisiera comenzar primero felicitándolos por esta iniciativa que han tenido en ingresar a esta última conferencia de la sede Arequipa dentro del programa de perfeccionamiento, actualización y perfeccionamiento de la academia. En ese sentido, queríamos cerrar con broche de oro con un tema bastante importante para ustedes, los participantes de esta conferencia. La conferencia se denomina La ética como complejo sistema decisional en la vida profesional. Y va a estar a cargo del doctor Iván Montes Iturrizaga. Si me permiten, voy a indicar alguna reseña importante que es básica porque el doctor Iván tiene bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional y quisiera presentarlos. El doctor Iván es doctor en ciencias de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, becado por la Fundación Kellogg y la SPAW de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Estudios de maestría en psicología educativa de la Universidad Nacional de San Marcos. Licenciado en psicología por la Universidad Ricardo Palma. Especialista en investigación cualitativa y en análisis estadístico de la Universidad de Sevilla. Investigador y consultor del Grupo Análisis y Desarrollo GRADE del Consejo Nacional de Educación, del Consorcio de Investigación Económica y Social y del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Básica, IPEBA. Docente en diversas universidades de derecho por más de 15 años. Profesor invitado de universidades de Chile, Colombia, México y por supuesto nuestro Perú. Profesor e investigador de la Pontificia Católica del Perú y presidente de la Academia de Estudios Educativos y Sociales. Con esta breve reseña, como les digo, estamos cerrando con broche de oro el programa de conferencias de la SEDA Arequipa, al igual que el programa de actualización y perfeccionamiento. Con esta experticia les dejo en la palabra al doctor Iván Montes. Doctor Iván. Muchísimas gracias, doctor Manuel Guillén Núñez. Y siempre contento con las invitaciones de la Academia de la Magistratura. Queridos asistentes a esta conferencia. Personas que han tenido la gran amabilidad y gentileza de optar por estar en esta sesión. Y justo en un día en el cual Perú acaba de ganar un partido. Realmente les agradezco mucho por la amabilidad. Como ustedes han podido dar cuenta, no soy abogado. Me dedico a la enseñanza de la investigación. Hago investigaciones socio jurídicas desde hace buena cantidad de años. Y eso me ha permitido también incursionar en facultades de Derecho, enseñando diferentes asignaturas. Tanto psicología jurídica, psicología para abogados, metodología de la investigación. Pero no soy abogado y por eso que para mí es un honor dirigirme a un grupo selecto de abogados. Conozco muy de cerca la profesión y ya me irán conociendo a lo largo de la presentación. Muchos de ustedes seguramente ya me conocen. Hemos tenido la posibilidad de tener intercambios académicos. Algunos seguramente en otras canchas. Ya sea jurídicas o ya sea a través de mis pequeñas y modestas columnas en diferentes diarios de Arequipa y de la capital del país de manera especial. Y me gustaría partir por el propio título. La ética como complejo sistema decisional. Ya desde el título queda sentado que la ética para bien o para mal se traduce en una serie de decisiones. Y si estamos hablando de decisiones, podemos directamente vincularnos a que hay un proceso de pensamiento. Hay un proceso de llames ideológico, de creencias, de atribuciones. En otras palabras, procesamos la información. Procesamos un conjunto de informaciones, un conjunto de datos, evidencias, señales de realidad. Y en virtud de eso, decidimos. En otras palabras, uno se rige por la ética profesional. O uno se aparta de ella o colisiona con la misma. No por el azar. No por el azar, no por la mala suerte, no por muchas razones. Sino porque tomó esa decisión. Y a veces uno puede tomar decisiones equivocadas. O unas veces uno se puede equivocar también. ¿Qué puede pasar? Pero ahí no hay intención de dañar. Simplemente fue un error humano o un error de alguna naturaleza que, como todos sabemos, así como en la práctica psicológica, en la práctica médica, en la práctica jurídica, es parte del día a día. Es parte del día a día. Ahora bien, le he estado dando muchas vueltas y he estado pensando constantemente en esta presentación. Yo he sido ya en los últimos 10, 12 años profesor, incluso en asignaturas de la Academia de la Magistratura, tanto virtual, tanto presencial. Y me gusta en todo momento hablar con, por lo menos desde mi experiencia. Y no me gusta caer en consecuencias o en disonancias. Y por tanto, esta vez no va a ser la excepción. Prefiero asumir el riesgo de equivocarme o de seguramente no ser tan acucioso o tan fino en alguna serie de apreciaciones. Pero prefiero compartir con ustedes lo que realmente pienso, lo que realmente siento. Y muy fiel o con una gran fidelidad a la manera en que me he venido comportando. No me considero por ello un modelo de la ética o menos un modelo de hombre profesional. Pero tengo algunas razones para sentirme muy orgulloso de las decisiones que he venido tomando en las últimas tres décadas. Y de eso quería hablarles. Por consiguiente, no hay, yo digo, peor charla dentro de un programa de la charla de ética o la charla de valores. No hay peor charla, no hay peor espacio, porque siempre encontramos, o muchas veces encontramos, en el ámbito de la educación, de las ciencias sociales, en funcionarios públicos. Encontramos con alguien al frente que nos va a sermonear. Y nos va a decir, mira, esto es malo, no es así, en un tono todavía medio evangelizador. Que al final uno realmente a veces no cumple el cometido. Por eso que asumí, no es mi intención nunca y tampoco ha sido mi pretensión alguna en alguna conferencia o intervención modesta como esta, ceremoniar a las personas. También, ¿cómo impartir una charla con el debido respeto a representantes de un grupo profesional tan prestigioso y tan importante como ustedes? Todos ustedes son abogados. Y podemos ver que existen una serie de sesgos perceptuales con respecto a la profesión. Bueno, ojo, no estoy defendiendo inconductas o actos reunidos con la ética que están presentes en el ámbito de los abogados, como en el ámbito de los médicos o funcionarios. Pero la posición profesional que juegan los abogados en la administración o siendo operadores de justicia, permítame utilizar ese término, es una posición bastante difícil. Es una posición donde estamos constantemente expuestos a diferencias de otras profesiones. En otras palabras, las decisiones que toman los abogados cuando administran justicia o cuando se dedican a dirigir o a desplegarse en el ámbito de la investigación, por ejemplo, fiscal, los ponen en una situación de vulnerabilidad. Una cosa son las decisiones que yo puedo tomar como psicólogo clínico, pero las decisiones que toma un abogado cuando es operador de justicia pueden decidir 20 años de condena o pueden decidir seguramente prisión preventiva o pueden decidir seguramente, no sé, una pena suspendida o por consiguiente antecedentes en la persona. Entonces estamos viendo que es una posición extremadamente delicada, es una posición que nos expone demasiado y que en cierta medida nos hace vulnerables también. Sí, nos hace vulnerables, tiene unas características especiales. A mí siempre me dicen, pero estás defendiendo a los abogados, defiendes a los operadores. No, un momentito, yo sí, sí, como psicólogo me puedo equivocar y si me equivoco, seguramente el paciente va a decir no, ya no voy donde ese psicólogo o la familia va a decir me dijo esas cosas, pero no corresponde tanto. Listo, pero las implicancias del error o del acierto que pueda tomar un operador de justicia definen y marcan la vida de las personas, la vida de sus familias, la vida de los hijos y los nietos. La vida de los nietos, para bien o para mal. Por consiguiente, hay una exposición bastante grande y una vulnerabilidad. También me preguntaba acerca de cómo ofrecer unas palabras con realismo a, no sé, ante cientos de procesos penales en los cuales están inmersos jueces, fiscales, funcionarios públicos u abogados independientes. Ya con lo anterior, ya más o menos les he enmarcado la vulnerabilidad que puede existir. Yo revisaba últimamente algunas cifras acerca de la cantidad de jueces y fiscales con procesos del año 2015 al 2018 y son, claro, bastante abogados, muy por encima de los que podría caracterizar a personas en mi profesión. Pero eso no significa que dentro de mi profesión no hayan la misma cantidad de situaciones o seguramente más. El tema es la exposición y eso nos hace ser bastante o nos obliga a ser bastante escrupulosos, nos obliga a ser hasta obsesivos en una serie de decisiones. Y decisiones que a veces tenemos que tomar en momentos cruciales de nuestras vidas, lo cual nos hace también bastante vulnerables y expuestos. Decisiones donde tenemos que decir en segundos, en segundos, sí o no. Y también decisiones donde tenemos una vida, tensiones, una gran cantidad o de problemas o conflictos o situaciones que podríamos estar atravesando. Entonces, hay también situaciones que caracterizan esa toma de decisión, en este caso favorable, que uno haría hacia el lado de la ética, de las normas, de los procedimientos. También me preguntaba acerca de desde dónde encarar esta presentación. Pueden ser desde los libros, así no crean los mismos, o desde mi experiencia, más los conocimientos en psicología. Yo opté por lo segundo. No me gustaría ser como los neumólogos que hablan de cáncer al pulmón mientras que están fumando en su conferencia o tienen los dedos amarillos de la nicotina. O no me gustaría hablar como ese famoso neurocirujano que hablaba sobre la importancia de cuidar el sistema nervioso central, la masa encefálica, cuando tenía denuncias por estrellar a sus hijos menores de 10 años contra la pared y producir en algunos de ellos traumatismo encefalocraniano. O, por ejemplo, no me gustaría hablar del respeto al prójimo si es que soy un pedófilo o un acosador sexual. Entonces, yo prefiero realmente hablar de mi experiencia, pero digo, no me creo ni modelo, no me creo ni nada. Me he metido en muchísimos problemas y de ahí seguramente de los participantes que están en esta sala 87, 88, seguramente algunos ya conocen mi historia o mis historias desde inicio de los años 90. Me he metido en problemas, me he metido en problemas desde que empecé a ejercer mi profesión, pero tengo una ventaja. Me puedo mirar al espejo, puedo mirar a mis hijos, puedo caminar con cierta seguridad por la calle, con bastante seguridad. Aunque han habido momentos en los cuales he tenido que tener algunos cuidados especiales, gracias a seguridad personal, que lamentablemente nunca recibí del Estado peruano, sino que yo tuve que conseguirla con personas vinculadas a la policía o al ejército peruano. Y también, y yo le comentaba esto al doctor Manuel Guillén, me puse a contabilizar el dinero que me ofrecieron en la mesa en los últimos años. Ya sea el dinero, ya sea básicamente dinero en efectivo y una serie de condiciones. Y ya sea dinero por callar, sí, ustedes saben lo que hay un ilícito que es la omisión de denuncia. Sí, está el ilícito por callar, está el ilícito por no denunciar, sí, por no denunciar hechos irregulares que yo había presenciado directamente, testigo ocular, como se dice, no sé si se aplica acá este hecho, o dinero que me han ofrecido por mentir, falsificar informes en la década del 90 para organismos internacionales, o dejar de escribir en la revista OIGA. Las personas que tienen más de 45 años o 40 años saben lo que fue la revista OIGA, y todo el papel como artífice y protagonista, junto con otros, de la incomodidad de los 10 años de Alberto Fujimori. Yo era periodista de investigación en la revista OIGA y escribía, claro, sobre aspectos de educación, y en esa época sobre aspectos de derecho a la educación, sobre aspectos en el articulado de educación que se discutía en el CCD, sobre política científica o libertad de enseñanza, que en ese momento se discutía en el ámbito de la nueva constitución. Y siempre de la mano, la supervisión y las enseñanzas de Pedro Planasilva, que se acaban de conmemorar 20 años de su partida física y 20 años de su presencia fresca, vigorosa y memorable dentro de las personas que ejercen el derecho y dentro de las personas que, como yo, también ejercimos y ejercemos el periodismo político, el periodismo de investigación. O el dinero que perdí, ya sea por no aceptar algunas combinaciones de lo anterior. Y llegué a la cifra de 2 millones de dólares. ¿Quién sabe, sumando los últimos 250 mil que se me ofreció por una situación determinada? Lo que les quiero decir es que conozco el rostro de la corrupción, conozco el rostro de ilícitos penales. Y yo me pregunto siempre, si yo no fui un funcionario público, no lo he sido nunca. Yo he sido un investigador vinculado con organismos internacionales, vinculado también con la iglesia, con universidades importantes. Pero yo no he sido un funcionario público. Yo no he tenido el poder. Mi único poder era la pluma. O en esos años, mi máquina de escribir. Y el otro poder que tenía eran las enseñanzas de los excelentes maestros que tuve a lo largo de mi vida, que en todo momento explicitaban la manera en que ellos iban decidiendo, la manera en que ellos iban asumiendo realmente decisiones importantes. Cabe señalar que algunas de esas decisiones llevé al banquillo de los acusados, incluso a familiares. Familiares carnales, sanguíneos, como se puede decir. Sin ningún tipo de miramiento. A pesar que me gané por momentos la distancia de algunos familiares, o tuve lamentablemente que llevar a un proceso y denunciar a un compañero de promoción de colegio, después de que habíamos compartido juntos desde los cinco años en transición hasta el quinto año de secundaria. Algunos consideran de que soy verde, de que no me caso con nadie. Sí, yo creo que no me caso con nadie. Tengo múltiples defectos, tengo múltiples ausencias, pero yo les hablo de esto. Conozco de cerca el rostro de la corrupción. Lo conozco muy de cerca. Muy de cerca. Y eso me valió un exilio y un autoexilio en dos oportunidades. A inicios de los años noventas y apenas se pudo, pude regresar al país. Pudo regresar al país. Y de hecho que mirando el rostro de los corruptos y denunciándolos a través de mis columnas, denunciándolos directamente en las instancias competentes, en las cuales confío plenamente, soy un convencido y confío plenamente en el derecho. Yo sé que otras personas pueden tener otras experiencias, pero de los 30 procesos o denuncias que hice en mi vida, las 30 llegaron a buen puerto. Se dice que la justicia tarda, pero llega. En mi caso, o en los hechos que tuve que denunciar, no necesariamente siendo yo el afectado directo, sino organizaciones o instancias grandes o personas con las cuales yo laboraba, en los 30, 29 casos, la justicia llegó más temprano que tarde. Por eso que a mí admiro, aprecio, reconozco ampliamente la labor de la justicia. Conozco de la carga procesal, quise ser abogado antes de ser psicólogo, ingresé a una facultad de derecho, pero no pude proseguir mis estudios. Yo considero que, bueno, no estoy tarde. Muchas personas me dicen que a pesar de mis canas y mis cinco décadas y cachito más, podría, quién sabe, conquistar uno de mis sueños que todavía no he tenido en mis manos, que ser abogado. Después de este punto de partida, me gustaría hacer algunas anotaciones con respecto a la conducta antiética e inmoral. Hay diferentes autores. Mucha gente me decía, no, pero pobrecitos, o no sabían lo que hacía, o no seas malo, es tu familia, no seas malo, son tus amigos. Sí, no seas malo, son tus jefes. Sí, no seas malo, los conoces 15 años de tu vida. Pero una de las cosas que aprendemos desde muy temprana edad es la noción de lo justo, de lo correcto, de lo verdadero, de lo que es apegado a una norma y lo que no es. Lo aprendemos. Ahora, mucha gente que incurre en estas conductas antiética saben en lo que están incurriendo. Saben. Pero hay una fuerza arrolladora. Hay una fuerza arrolladora de la corrupción, muchas veces, o una fuerza arrolladora del sentimiento o de confundir. Confundir amistad con complicidad, familiaridad o vinculación familiar con complicidad. Y eso realmente nos corroe como sociedad. Nos corroe como sea. Porque una cosa es ser familia, la otra cosa es ser cómplice. Una cosa es ser amigo y la otra cosa diferente es ser cómplice. Por consiguiente, si un amigo te dice, tuerce la ley o miente o préstate eso, no es tu amigo, sino se convierte en tu enemigo en ese momento. Entonces, el derecho también es un sensor, es una luz que se prende y se apaga. Es una luz que nos ayuda a distinguir también. Si uno camina a la luz de lo correcto, te permite saber quién es tu amigo o quién es tu familia. Porque si un familiar, un hermano o un primo hermano, te dice que mientas o que ocultes una prueba o que no consideres o que falles a su favor, ese primo deja de ser su primo o ese amigo deja de ser tu amigo o ese hermano deja de ser tu hermano para ser un enemigo. ¿Sí? O así sea tu madre. Termina siendo un enemigo. Si mi madre me dice que mienta en un proceso de tierras, mi madre se convierte en mi enemiga y tendría que irme con todas las armas de la ley en contra de mi madre. Nunca dejaré de ser mi madre. ¿Sí? Pero tendrían que irme con todo. ¿Sí? Que es el derecho, lo justo. Bandura decía lo mismo. Bandura decía que toda clase de conducta la aprendemos. Toda clase de conducta la estamos aprendiendo. Pero a diferencia de los conductistas de la época, años 50, 60, Bandura acaba de fallecer hace muy pocos meses, casi próximo a cumplir, Albert Bandura, los 100 años de edad. Bandura decía que no solamente aprendemos por refuerzos, en otras palabras, que podemos desarrollar o incorporar a nuestro repertorio ético, en este caso, ciertas conductas que han sido reforzadas. ¿Sí? Ya sea con un premio, ya sea con un incentivo, ya sea con un halago, ya sea con muy bien lo has hecho. No necesariamente eso, sino que Bandura decía que aprendemos muchas de las cosas que aprendemos, entre ellos la ética, la moral, el justo proceder, lo aprendemos observando. ¿Sí? Lo aprendemos observando. Y observando no solamente la ejecución o el despliegue de esa conducta, sino también aprendemos de las consecuencias. ¿Sí? Aprendemos de las consecuencias. Y hay veces, como nosotros decidimos sobre la base y cómo procesamos la información, ¿sí? Podemos decidir no teniendo toda la información adecuadamente. Por ejemplo, acuérdense ustedes que cuando se empezó a ver y fue un boom en el Perú, El Patrón del Mal, una historia televisiva inspirada en Pablo Escobar, la serie se vendía en DVDs, en paquetes, a mafiosos, a bandas criminales, a campos del narcotráfico, a sicarios. Se vendía El Patrón del Mal. Se vendía en las cárceles y realmente se convirtió en una universidad online o una universidad a distancia, El Patrón del Mal. Ahora, para una persona, y para seguir Albert Bandura, una persona que, una persona inmersa en el mundo de la delincuencia que vio El Patrón del Mal, pero se quedó, no terminó de ver El Patrón del Mal, ¿sí? Por obvio motivo. Bandura iría, seguramente esa persona, dada las características de él como observador, en un entorno complicado, un entorno donde seguramente sus padres comercializaban droga o su mamá estaba metida en actos reñidos con la ley, pero veía a Pablo Escobar rodeado de bellas y siliconeadas y abultadas mujeres o andando en autos o teniendo una serie de lujos. Esa conducta se aprendió y realmente le incorporó por esas consecuencias, que el lujo, las mujeres, los autos y la gran vida. Algunas personas se podrían retraer de participar de este tipo de acciones o decir esto no es para mí si es que terminaron de ver la serie, pero de una u otra manera, ya sea modelos televisivos como esta serie, como modelos humanos, estamos constantemente aprendiendo, para bien o para mal, conductas simples, conductas complejas, cadenas de conductas complejas. Y felizmente, felizmente, y tal como demostró Albert Bandura en estudios experimentales con seres humanos, más importantes son los modelos humanos que los no humanos. Mucho más importante. En otras palabras, personas muy correctas pueden ver series violentas, series de capos de la mafia, pero no por eso se van a volver mafiosos. O sea, yo he visto El Patrón del Mal y chévere como, llámese como obra televisiva y con muy buenas realizaciones artísticas y muy buenas adaptaciones y muy buenas actuaciones. Fabuloso. Pero no calen las personas. O es como uno que puede ver el Chavo del Ocho, o los hijos ven el Chavo del Ocho, pero no por eso están agarrando a Coscorrón después al hermanito menor. Por consiguiente, la televisión puede ofrecer o puede dañar, si es que de manera sistemática presenta modelos poco ajustados o vinculados por una convivencia social saludable. Sí, podría llegar a dañar en algo, pero los modelos humanos son mucho más potentes que los modelos no humanos. Por esta razón, Bandura dice que las personas que participan en delitos o en bandas organizadas, muchos de ellos, no todos, provienen de entornos familiares, llámese disociales o antisociales o lo que decimos entornos familiares disfuncionales. La disfuncionalidad no es que haya divorcio entre el papá y la mamá, sino la disfuncionalidad es otra cosa. La disfuncionalidad en cuanto a la ley, la moral, la justicia, las normas, los valores, los procedimientos, el recto proceder. Entonces, medios familiares muy complicados. Bandura llegó a decir que en estudios y comprobando que las probabilidades que tenía una persona inmersa en una familia vinculada con vocación delictiva, las probabilidades de que ese hijo o ese nieto se convierta en un delincuente eran siete veces más que una persona que provenía de una familia, no sé, de padres trabajadores o de padres profesionales. Y eso nos indica estadísticamente hablando el impacto de los modelos humanos en este tipo de conductas, tanto buenas como malas. Tenemos, por ejemplo, la historia familiar es también de maltrato, legitimadoras del incorrecto y utilitarias al máximo. Tocan la puerta, dile que no estoy. Ah, pero te vine a cobrar. No, dile que me he ido de viaje. Listo. Ahí estamos abonando a ciertas cosas. O, por ejemplo, qué tonto eres. Hubieras recibido la plata, ¿no? Tanto te quejas. A veces me dicen aquí, Iván. Tanto te quejas de los problemas económicos y los problemas económicos en los cuales estás metido por estar constantemente denunciando, hubieras recibido una vez y hubieras resuelto, o dos veces hubieras resuelto gran parte de tu futuro, no te hubieras metido en problemas, no te hubieras despedido de tantos trabajos durante el gobierno de Fujimori, después, después de que regresé al Perú. Ya, ahí tenemos posturas utilitarias. No es malo ser pragmático, pero la exaltación del pragmatismo, filosóficamente hablando, es el utilitarismo. Todos tienen su valor, todos tienen su precio, todos son vendibles, todos son comprables, y por último, la vida es una. Y si me ofrecen un pequeño incentivo, yo que me sacrifiqué bastante y he sido una persona correcta, bueno, es el momento de poder lucrar y recibir algo, así sea cerrando, ¿sí? O entrecerrando un poquito los ojos. Y haciéndome el de la vista gorda. Ya, a eso habla el utilitarismo también. De hecho, que toda esta serie de aspectos investigados por Bandura nos dicen de que nosotros procesamos la información, ¿sí? Y podemos, en ese procesamiento rápido de información, donde entran al menos tres componentes, tanto para bien como para mal. Las características del observador de esa conducta, de esas conductas o de esa conducta. Las características del observador, donde entra su historia personal, la crianza, la educación que pudo tener, el desarrollo moral alcanzado. Dos, lo que estás observando, propiamente tal. Lo que estás observando, de quién estás observando, cuál es el estatus de lo que estás observando. Y tres, las consecuencias observadas. Las consecuencias observadas. De ahí que mucha gente toma constantemente distancia de actos reñidos con la ley porque ve las consecuencias a las que conlleva seguramente no estar caminando con cierta rectitud. Y las consecuencias son inmensas. No son consecuencias mínimas. Yo soy conocido de una de las personas, de la nieta de una de las personas, para muchos dentro de una de las tres personas más corruptas que ha tenido la historia del Perú. Hace más de 20 años, 15 años, que no hablo con esta persona. Era mi conocida, nunca llegó a ser mi amiga. Pero sí, compartíamos en los años 90. Era la nieta de una de las tres personas más corruptas del Perú. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, por su apellido, y a sus hijos, por su apellido, le siguen recordando a la abuelo y a sus hijos el bisabuelo. Tanto así que esta persona tuvo que irse definitivamente del Perú y a sus 54 años va a cambiarse de nombre, ¿no? Ella, sus hijos, su hermano, porque realmente nunca pudo vivir en paz. Nunca pudo vivir en paz. Claro, su abuelo en ese momento, cuando decidió lo que decidió, cuando decidió lo que infelizmente decidió, no sabía que, cosa que es injusta, la sociedad a veces es totalmente injusta, pero nunca pensó de que uno que iba a ser descubierto era tan, era totalmente escandaloso. Y lo otro, nunca se imaginó que su bisnieto hasta el día de hoy iba a sufrir las consecuencias tanto así de llegarse a cambiar en el año 2021, inicio del 2022, el apellido, dejar el país, dejar América Latina, puesto que es una persona muy conocida en gran parte de América Latina por el apellido y realmente les aseguro que pasarán 20 años y todo el mundo lo seguirá señalando cuando no tienen la culpa. No estoy de acuerdo con eso, al contrario, yo estoy de acuerdo que la sociedad no tendría por qué proyectar los delitos, ausencias, incongruencias, inconductas, ilícitos de una persona a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Eso es injusto, pero es como decir que yo me llame Iván Hitler, ¿no? Y que Hitler sea mi apellido. Pucha, o por qué creen que se cambió de apellido el hijo de Pablo Escobar, ¿no? Porque se han cambiado de apellido muchas personas que sus padres realmente incurrieron en una, sus padres o sus madres incurrieron en una gran cantidad de ilícitos o actos de corrupción, pero claro, en esos momentos la persona inmersa en estos hechos jamás imaginó la magnitud y el impacto injusto para su descendencia de esas acciones, hechos u omisiones también. Albert Mandura hizo un experimento sumamente interesante, lo pueden ver por internet, estas son imágenes reales de hace 50 años, un poquito más, del experimento del muñeco bobo y en este, en el marco de este experimento se le decía, son esos muñecos porfiados, creo que se llama en nuestro país donde uno los golpea y regresa, y ustedes ven en la primera fila donde los niños presencian una señora que en este caso era una investigadora o co-investigadora del equipo de Albert Mandura sentándose encima del muñeco, lanzándolo, dándole puñetes y tanto así la señora, creo que patea más fuerte que que Jotun la hacía volar por los aires el muñeco bobo y después simplemente ponían a los niños en un cuarto con el mismo muñeco y miren lo que pasaba, niños muy tranquilos, seleccionados por la tranquilidad, seleccionados porque eran personas muy apacibles, terminaron rápidamente sacándole la mugre, sacándole la chochoca al muñeco bobo, ahora miren la niña, agarró hasta una especie de martillo, de juguete y le empezó a dar de alma al muñeco bobo en estos casos y fíjense que Bandura hizo un experimento en el cual bueno, ahí tenemos un poco la que nosotros podemos imitar modelos en este caso el muñeco bobo era un muñeco, no era un ser humano, no es que por pensar que esto se iba a generalizar a conductas humanas, aunque hay algunos datos interesantes que me gustaría señalar, pero uno tenemos de que nosotros podemos aprender violencia o conductas violentas si es que las conductas antiéticas también, si es que lo observamos, en este caso los niños se ensañaban con el pobre muñeco bobo pero Bandura encontró algo más que cuando los niños presenciaban en vivo y en directo ese modelo humano tendrían a ser más violentos. Otros experimentos de Bandura nos dicen que en el tema de corrupción simulando un juego con billetes tipo monopolio encontraba de que los niños y jóvenes tendrían a en una situación de juego también imitar más cuando estaban presenciando un modelo humano y no con un modelo televisado y en este caso grabado en un set dentro de sus dentro del laboratorio que en este caso dirigía Albert Bandura hay muchas cosas que se pueden desprender de estos experimentos de Bandura Bandura a diferencia de los psicólogos de la época investigaba con seres humanos con todas las pautas y protecciones con consentimiento informado con todas las pautas éticas de la época pero sus predecesores y contemporáneos hacían mayormente investigación en animales en animales no podemos estudiar estos aspectos por consiguiente en Bandura en los predecesores de Bandura y contemporáneos estaba que el refuerzo incrementa la conducta pero claro ¿qué era el refuerzo? un maíz a la palomita o un trocito de queso al ratón pero no podíamos ir a conductas tan complejas como aprovecharse en una situación de billetes o de bonos o de acciones o conductas violentas como las que estamos viendo en este momento en estos dos niñitos que fueron dentro del marco de consentimiento informado pues fueron voluntarios y después se hizo un proceso de juego donde prácticamente estas conductas no se instauraron y los investigadores estuvieron tanto en el caso de corrupción o de manejo de dinero de acciones como en el caso de violencia los investigadores se encargaron de revertir ese proceso simplemente presentándolo como un juego y desprefilándolo no tuvo ningún impacto a diferencia de otros experimentos sociales como el experimento de Zimbardo por ejemplo que se le salió de las manos en la Universidad de Stanford para poder ver temas de violencia o corrupción recomiendo el experimento de Zimbardo que fue después presidente de la Sociedad Americana de Psicología un gran investigador muy connotado pero hizo se hizo por única vez una un experimento tremendo que sería ideal analizarlo podríamos estar tres horas analizando desde el punto de vista jurídico y ético el experimento de la cárcel de la Universidad de Stanford en uno de los sótanos de la universidad de la mano del doctor un gran investigador Zimbardo Zimbardo y que tuvo que suspender el experimento puesto que se le salió de las manos y que también dio y ofreció una gran cantidad de enseñanzas una gran cantidad de alcances importantes en el ámbito de la psicología social la psicología jurídica también ya pero no somos pasivos no es que ante cualquier cosa que veamos la vamos a replicar estamos hablando acá de niños pequeños si estamos hablando de niños pequeños y si podemos revisar la biografía de grandes abogados muy pegados a a la justicia las normas hasta las últimas consecuencias podemos ver policías incorruptibles podemos ver la historia de personas y funcionarios públicos ejemplos y modélicos en sus historias personales podemos ver que provenían de familias disfuncionales muchos de ellos no todos con violencia y de situaciones familiares donde la corrupción o el delito era pan de todos los días pan de todos los días ¿sí? y tenemos acá algo que también encontró Bandura y sus co-investigadores de que no necesariamente estar frente a una conducta violenta o de corrupción o antiética o que viole abiertamente las normas no significa que pasivamente las vamos a copiar o las vamos a replicar ¿sí? no es así sino que nosotros y ahí están las características del observador pueden ser dos hermanos dos gemelos de la misma familia pero uno tuvo una socialización y algunos estímulos muy particulares que hicieron rechazar este modelo mientras que el otro en la misma crianza en la misma familia en el mismo entorno realmente se pegó a ese modelo se pegó abiertamente ese modelo y lo siguió y esas son las características del observador Bandura ya en los últimos en las últimas realizaciones de su vida nos aporta una teoría para poder entender ¿sí? la ética profesional para poder entender la moral profesional para poder entender la justicia el derecho el ejercicio de toda profesión que camina o tendría que estar caminando de la mano de un código de ética ¿sí? y de eso voy a hablar en los próximos minutos finales de de mi presentación solamente quiero acuñar de que no es que estemos inevitablemente llevados y presionados a reproducir el modelo no es así podemos decidir y decir no ¿sí? podemos optar con los cinco sentidos tal como lo he notado el decir no conmigo no va a pesar de tener múltiples expresiones decir no es así ¿sí? por consiguiente no es ¿sí? no es real pensar que me ofrecen plata y voy a violar la ley o la acepto porque me lo ofrecieron o lo peor fíjense ahí la desconexión moral y estoy entrando a la teoría de Albert Bandura la desconexión moral de nuestra clase política la actual la anterior la anterior la anterior de decir no podemos bajar los sueldos de los funcionarios no podemos bajar los sueldos de los congresistas porque si no estarían inmersos en actos de corrupción ¿qué estamos diciendo ahí? estoy citando textualmente lo que han dicho una gran cantidad de políticos en nuestro país padres de la patria diciendo de que el sueldo de un congresista no puede ser tan bajo porque si no se va a convertir en un corrupto o sea fíjense semejante barbaridad o por ejemplo ¿sí? por ejemplo dentro de la teoría de la desconexión moral decir yo me inmolo yo defiendo a nuestro presidente yo me estoy inmolando ¿sí? eso es desconexión moral un eufemismo un adornar o decir no en toda guerra hay errores esos son los daños colaterales ya ahí tenemos una justificación o sea existen una serie de procesos psicológicos y psicosociales que muchas veces justifican esa reproducción de corrupción de ilícitos de violencia de corromper y de quebrar la ley constantemente ¿sí? mi sueldo de congresista no me alcanza no respondo si al final me vuelvo incorrupto eso es actual eso es actual ¿sí? es completamente actual ¿sí? o decir bueno yo no sé me la ofrecieron y la acepté ah o sea la culpa no es de la la culpa no la tengo yo la culpa la tiene la persona que me ofreció ¿sí? la culpa no la tengo yo sino la persona quien me pudo ofrecer o la desconexión moral a este nivel de decir no digo nombres ni de partidos ni de personas para no no gestar una polémica pero yo creo que está en todas las tiendas y todas las trincheras políticas el hecho de decir por ejemplo que es bastante bastante constante y frecuente por ejemplo decir pero si todos roban en todo lugar hay corruptos o por ejemplo entrar en falacias tales como sí pero tu familiar hizo esto o ustedes hace 20 años hicieron esto ahora ¿cómo me van a decir a mí? ¿cómo me van a decir a mí? fíjese desconexión moral tomar distancia de lo que yo he hecho yo robo o yo acepto una coima y decir pero si todos somos iguales eso es de todos los días ha sido ayer en cadena nacional ha sido hace dos años en cadena nacional ha sido seis meses en cadena nacional pero si todos hacen lo mismo ya esos aspectos que he señalado como ejemplo y que están presentes en políticos están presentes en profesionales denunciados por corrupción ¿sí? son mecanismos hartamente o suficientemente investigados en la psicología social en la psicología cognitiva de la mano de Albert Bandura sobre todo en su teoría de la desconexión moral ¿sí? yo me desconecto tomo distancia y justifico lo que hice justifico lo que hice como por ejemplo ¿qué piensa usted? ¿que voy a denunciar a mi propio familiar? ¿o qué piensa usted? ¿sí? ¿que voy a denunciar a mi propio partido? ya ahí hay una desconexión moral pero es una justificación ¿para qué justificamos? para no sentirnos tan mal para no atentar nuestra autoestima autoconcepto para sentirnos y dormir tranquilos ¿sí? pensando que lo que hemos hecho no es tan grave no es tan grave ¿sí? ah listo bueno acepté los 250 mil que me ofrecieron últimamente porque todos aceptan pero si el presidente tal aceptó 5 millones el presidente tal por último por último ¿qué son 250 mil con respecto a los 5 millones que aceptó tal exmandatario? ya ahí tenemos una desconexión moral que es distancia justifico para no sentirme tan mal y para pensar que hasta en cierta medida lo que hice fue legítimo o lo que hacen es personas que vemos en televisión es completamente legítimo y eso lo escuchamos todos los días en declaraciones pero constantemente declaraciones o como por ejemplo ¿cómo esa persona puede decir eso? no sé imagínense que yo soy un político corrupto o un juez que incurrió en una conducta no sé ¿sí? pero ¿cómo me puede decir eso? si su primo o su abuelo robó o dijo tal o hizo lo mismo es como decir quedamos parches esa es otra desconexión moral ¿sí? con fines a justificar es como decir si el ladrón más ladrón del mundo acusa robo y va a denunciar a alguien por hurto o por rollo agravado en una en una comisaría si el policía le dice oye tú ¿cómo vas a denunciar? si tú has robado y has estado en la cárcel 10 años ya ahí tenemos una falacia creo que es ad hominem que es muy común en el debate político muy común en la en la encarnizada guerra por el poder o la lucha por el poder o la conquista del poder y mantenerlo pero yo no no me voy a extender mucho en mi en mi presentación pero solamente digo que la figura de Bandura de Albert Bandura es importante para poder comprender para poder entender como jueces y fiscales la psicología de la persona que violó la ley que quebró la ley le ayuda muchísimo Bandura fíjense Bandura yo edite hace un tiempo un curso para todo el tema interrogatorio o preguntas y respuestas todo el diálogo que se produce en un proceso penal si para poder hacer las repreguntas yo digo si al menos los periodistas políticos o de investigación leyeran 20 páginas de Bandura podrían hacer esas preguntas que a veces nosotros decimos pero por qué no repreguntó por qué no dijo eso si si era lo más evidente pero no se dieron cuenta no se dieron cuenta no pudieron hacer esa esa conexión de comprender si tanto la mente criminal o la mente del corrupto pero también comprender la mente y las decisiones que toman las personas correctas si yo soy un convencido como les he dicho al inicio yo creo en la justicia soy un muy un convencido de que funciona tiene sus problemas sí pero yo les aseguro y ustedes saben mejor que yo que la justicia es justa la mayor cantidad de las veces la mayor cantidad de las veces por eso que muchas personas depositamos la confianza en las instituciones tutelares en las instituciones llamadas a preservar el orden hacer aplicar la justicia la ley realmente y procurar una sociedad realmente ajustada a norma y a derecho y más aún en un entorno en el cual estamos viviendo en el Perú ya desde hace varias décadas una anomia sí la anomia para los padres de la sociología era algunos le dicen la ausencia de ley pero la anomia en un nivel llámese peruano y de algunos países es existe la ley pero es como si no existiera pocas personas la cumplen muy pocas personas observan el cumplimiento de la misma y por consiguiente no existen implicancias de no cumplirla si uno estaciona mal en Chile su auto te hacen una citación y a las 24 horas tienes que estar delante de un juez punto las dos veces que he estado delante de un juez en toda mi vida llamado por un juez ha sido porque justo los dos años en que nacieron mis dos primeros hijos nacieron en lluvia en madrugada casi en el mismo en la misma semana pero el año siguiente sí cuando amanecí después de que había nacido mi hijo veo y decía el letrero no estacionar y tenía una citación del juez una situación por dejar mal estacionado tu auto te llevan delante de un juez en Chile y estoy hablando del Chile de hace 25 años atrás y 24 años las dos únicas veces que el juez me citó sí ah correctamente vestido ah 10 minutos antes si quiero con un abogado si no yo mismo puedo ofrecer una aclaración claro la primera vez me dijeron listo la segunda vez me dijeron y justo era la misma jueza y me dijo oye te nació otro hijo tú has estado casi un año y yo te perdoné no sé si era el término perdón pero yo te perdoné sí pero me nació otro hijo no fui pero lo dejé más abajo sí es otro lugar pero fíjate que era zona rígida bueno vas a pagar ahora vas a pagar claro antes de entrar a la audiencia llevé mi cédula de identidad mi brevete mi licencia de conductor y los documentos del auto entonces listo por favor pague y después sale el juzgado listo tuve que pagar sí con mi boleta con mi factura y todo el tema fíjense por no estoy diciendo que Chile sea el modelo de sociedad pero si por pues como en Estados Unidos que por no sacar a tu perro con correa después te están citando al juez al juzgado ya por consiguiente las personas han interiorizado la norma han interiorizado y se pueden comprometer y no es una sociedad tan anómala pero hay situaciones en las cuales sí las personas se desinhiben listo ahí los voy a dejar sí se desinhiben y estamos que dentro de la teoría de la desconexión moral hay situaciones en las cuales personas muy correctas muy rectas muy apegadas muy justas muy honestas momentos en las cuales por ejemplo en estas protestas que hubo de ese señor que lamentablemente falleció Floyd por abuso policial sí personas muy honestas oficinistas psicólogos ingenieros médicos abogados estudiantes de grandes universidades salían y metían 10 zapatillas naigas sus carros Lincoln y salían volando o en su Porsche y salían automáticamente ya esos casos o como personas muy buenas sí siendo oficiales nazis terminaban ejecutando a cientos de judíos o como personas sí bastante honestas bastante justas en situaciones muy puntuales o límite sí terminan aceptando un soborno por ejemplo para un fallo judicial que se sabe que es parcializado o que está torciendo la ley ya la desinhibición y la desconexión moral son dos fenómenos sumamente eh interesantes eh eh sumamente importantes y al final no es que los eventos o aquello que nos pasa está asociado a conductas ya sea ajustadas o desajustadas en este caso corrupción o violar ciertos procedimientos o emociones determinadas sino que en el medio están nuestros pensamientos nuestras creencias sí nuestro sistema de valores eh qué es lo que estamos pasando en ese momento o sea no es acepté porque me ofrecieron no o sea no es que del evento de frente vamos a la conducta de aceptar ah evento me descontaron el sueldo de congresista por consiguiente estoy metido en actos de corrupción no es así sino en el medio tenemos como proceso mediador los pensamientos no somos pasivos tenemos la posibilidad de decidir al menos en no aceptar y denunciar por lo menos en no aceptar y alejarse o aceptar y romper las reglas sí como yo les digo eh hay diferentes salidas pero son decisiones al final decisiones hay mucha gente que pide disculpas sí eh en diferentes esferas en diferentes ámbitos pero a veces esas disculpas juegan un papel eh para eh reducir algún tipo de consecuencia negativa en otros casos simplemente es te descubrimos bueno no te queda otra más que pedir eh disculpas y decir perdón yo le voy a esta esta presentación se la voy a pasar al doctor eh Manuel Guillén eh acerca de algunos textos de Bandura incluso tengo el libro acerca de la desconexión moral donde nos habla eh con casos con análisis interesantes eh algunos aspectos interesantes del juicio de Nuremberg por ejemplo eh yo tuve la suerte de eh tener amistad de casi 20 años con un oficial nazi que fue absuelto por la corte de Nuremberg y que vino a vivir al Perú si tener una amistad cercana a pesar la diferencia de edad él acaba de fallecer a los a los 100 años y y yo era un niño cuando cuando lo lo conocí y y por qué fue a a la corte porque fue procesado con por delitos de guerra él esa manía él era un joven piloto un joven eh aeromodelista junto con su hermano y su padre y era básicamente se demostró que había sido eh amenazado en el último tramo de la guerra para poder bombardear algunos países eh europeos hasta que él eh de manera expresa eh estrelló su avión y saltó en paracaídas para ser justo atrapado eh eh por el ejército inglés y y todo eso realmente pudo acreditarse con con los eh los radios eh que interceptaban las las conversaciones entre los alemanes y fue absuelto pero claro tuvo que salir del Perú y pude conversar mucho con él acerca de sus compañeros eh oficiales nazicos decorados por Hitler mi amigo tenía una eh medallas y fotografías con con Hitler y él hablaba como la gente no se desconectaba mejor dicho se desconectaba moralmente si en estas eh situaciones de tan lamentables de la de la segunda guerra mundial Albert Bandura eh lo explica si Albert Bandura lo explica Albert Bandura eh nos ofrece una serie de elementos importantes espero haber cumplido por lo menos en la pretensión de no sermonear sino simplemente hablar desde el punto de vista personal eh y hablar también y recomendar algunos textos importantes la figura importante señera de Albert Bandura que nos pueda servir muchísimo para nuestras vidas indudablemente para nuestras vidas eh en familia pero también para comprender y leer entre líneas en las diferentes declaraciones para poder comprender un poco más así sea un pequeño aporte mucho ustedes seguramente ya conocen estas lecturas pero comprender eh qué pasa por la cabeza de personas eh justas de personas honestas y qué pasa por la cabeza de personas que por muchas circunstancias lamentablemente no pudieron caminar transitar y desplegarse profesionalmente por el justo y recto camino yo les despido las disculpas del caso eh por no hablar un lenguaje jurídico un lenguaje que seguramente hubiera sido más cercano a ustedes pero realmente eh yo me quedo sumamente honrado de poder dirigir estas pequeñas y modestas palabras a cada uno de ustedes muy agradecido siempre con la academia de la magistratura y muy agradecido también por el doctor eh Manuel Guillén por su amable invitación eh muchísimas gracias eh doctor Guillén muchísimas gracias a cada una de las personas que ha tenido la la gentileza de la generosidad de escucharme gracias doctor Iván la verdad que es súper interesante y motivador eh con la experiencia vivida sobre este tema hay una unas preguntas eh vinculadas al tema una es eh del doctor eh Wiyang dice ¿cómo podría evaluarse desde su punto de vista la idoneidad de los miembros de la administración de justicia teniendo en cuenta que el poder judicial es visto lamentablemente como la institución más corrupta entre otras ¿no? Sí muchísimas gracias eh doctor eh José William eh sí eh yo ahorita me acabo de acordar del informe Pásara ¿sí? de de algunas décadas atrás que que tuve la oportunidad de de comentar en un evento en el Colegio Abogados de Lima con Pedro Plana Silva claro yo desde el punto de vista psicológico del punto de vista psicosocial eh y es del punto de vista a pesar que era periodista comunicador pero del punto de vista más eh jurídico jurídico constitucional eh yo diría que eh falta eh comunicar adecuadamente la eh lo que es el operador de justicia lo que es su magistrado falta comunicar de manera mucho más eh eficiente comunicar en primer lugar la vulnerabilidad la fragilidad de veces de su posición dentro de lo que es la la justicia en general por un lado porque muchas veces eh los medios de comunicación se ensañan o sobredimensionan lo que realmente está pasando y por otro lado y y retomando las palabras de de Pásara en en su informe en la investigación que hizo eh yo diría que eh faltaría que las escuelas y las facultades de derecho si puedan poner y realzar mucho más la carrera eh la carrera del abogado si realzarla mucho más eh en otras palabras yo no soy yo no soy partidario de que las carreras más importantes o tan delicadas como el derecho sean masificadas por ejemplo eh que sean carreras donde pueda existir un subsidio donde el estado pueda subsidiar aquella persona con un excelente expediente hasta los 17 años de edad que tenga convicciones por la justicia por la ley por el derecho y que pueda recibir una serie de incentivos por estudiar derecho por ejemplo hasta el día de hoy estamos esperando dos incentivos eh profesionalmente hablando el incentivo a ser maestro y el incentivo a ser abogado si incentivos o sea a quien le interesa si que las dos profesiones más importantes para un país el derecho y la educación o sea para la confianza para la moral de un país realmente eh funcione bien nos interesa a todos o sea yo yo sé que a veces me dicen que soy proteccionista pero yo considero así como existe en otros países quieres ser abogado quieres ser educador mira yo te apoyo tienes todas eh las condiciones los talentos las credenciales te apoyamos te subsidiamos eh yo sinceramente debería por un lado comunicar adecuadamente dos eh poder eh eh ofrecer incentivos y tres por ejemplo los medios de comunicación que respeto y que valora mucho por ejemplo el informe de contraloría sobre eh fiscales y jueces que están siendo procesados si eso no se dice si no decimos tal juez tal fiscal o sea hay un señalamiento pero no se dice que el propio sistema si jurídico legal en el Perú tiene también eh sus propios procedimientos de regulación y que funcionan también si y que funcionan eh yo diría que hay una 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 labor pendiente de de reperfilar las carreras de derecho de generar incentivos importantes a todo yo soy partidario toda persona que quiera ser educador y que quiera ser abogado tendría que tener un reconocimiento social eh un apoyo del caso y y realmente eh y realmente todo el apoyo también me preguntan por ahí quién es más responsable de la corrupción el corrompido o el que corrompe yo iría a los dos ¿no? eh yo iría a los dos eh los dos quién sabe por igual elevar las penas ser más autoritario disminuiría la corrupción yo digo siempre que a veces cuando se se instituye la pena de muerte por ejemplo en algunos países no se reduce la eh las violaciones o no se reduce en una serie de eh de actos de listos penales sobre todo yo considero que eh el sistema educativo eh un sistema educativo completamente eh asertivo practicar como decía Eduardo Palomino Thompson la pedagogía de la insistencia a todo nivel y como diría Bandura en un país donde hay mucha corrupción los medios de comunicación tendrían que hacer su parte por lo menos para no ofrecer o compensar aquello que muchas familias no están en condiciones de edad Albert Bandura hasta los últimos meses de su vida abogaba por los Estados Unidos y por América Latina y una Europa con una mejor televisión por una televisión mucho más favorecedora de la ley de la justicia ¿no? Albert Bandura eh valoraba muchísimo la eh el ejercicio del derecho ¿no? Hay hay una pregunta doctor eh algo digamos algo entre política y administración de justicia ¿no? ¿Cómo desligar en los magistrados pasados que son cuestionados ahora como el caso que se dio con el presidente del jurado nacional de elecciones indicando que defendieron a terroristas antes de ser magistrados o que tuvieron tendencia de izquierda ¿qué se debe hacer en ese aspecto? Escucha la 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 pregunta es eh bastante profunda compleja eh yo no soy de del ámbito del derecho solamente yo diría que eh eh tendría por ejemplo que si una persona eh yo entraría directamente a a ver yo yo me he vinculado y he conocido en el ámbito laboral universitario he sido rector vicerector veintiséis años de mi vida y yo he tenido por ejemplo delante mío personas que se presentaban a concursos docentes voy a contar desde mi experiencia y no desde una reflexión jurídica personas que habían estado en la defensa por ejemplo de algunas personas que han sido vinculadas por terrorismo ¿no? y y estos abogados eh lo que habían hecho era eh ofrecer una asistencia en justicia y velar porque el proceso esté apegado a derecho entonces la pregunta es si un abogado está ofreciendo sus servicios profesionales para que ese terrorista sea juzgado de la mano de la ley y reciba una pena dura ¿sí? una condena dura pero que se siga realmente un proceso yo no sé si ese abogado sería eh estaría haciendo apología al terrorismo o sería cómplice del terrorismo porque toda persona merece una defensa y eso es algo que ha hablado muchísimo con personas que que han defendido lo cual es diferente a personas que siendo abogados de terroristas como vemos hoy día o abogados de personas que han incurrido o están vinculados al narcoterrorismo han torcido pruebas han eh hostigado presionado coaccionado a testigos eso es un delito ¿no? para mí es un delito yo creo que el tema es bastante complicado pero yo siempre digo que eh eh tendría que valorarse respaldarse pero desde que una persona ingresa a una facultad de derecho hacer un seguimiento y realmente promover generar mejores condiciones yo sé que lo que voy a decir quien sabe no es bien visto desde fuera pero considero incluso que eh las personas que que administran justicia tendrían que tener eh mejores condiciones incluso laborales salariales eh porque no es fácil ser eh correcto en el Perú eh yo no administro justicia pero si he señalado si he denunciado y he tenido muchas veces que eh contratar mi propia seguridad personal en algunos momentos eh para poder salvaguardar mi integridad ya que no a pesar que me habían ofrecido protección eh nunca la recibí si nunca la recibí tanto si que tuve que cambiar de y alejarme dos mil kilómetros de un hecho en el cual yo participé donde no voy a decir el nombre porque después me podría tener problemas eh donde pude no sé un tema muy puntual donde hice un arresto ciudadano ¿no? pero a una banda al cabecilla de una banda que tenía un arsenal de guerra muy famoso y que ese señor que era cabecilla había asesinado a veintidós policías ¿sí? con armamento militar y yo no sabía hice simplemente un arresto ciudadano ¿sí? y cuando lo llevé a la comisaría por poner este ejemplo el comisario los las huestes los cómplices se metieron a la casa del comisario y encañonaron con arma de guerra a la esposa y a los hijos del comisario y le dijeron ¿quién hizo la denuncia? ¿quién lo atrapó? y dieron mi nombre y ya se imaginan lo que tuve que pasar durante diez años prácticamente por esto eh yo sí me meto ¿sí? yo sí me meto ¿no? y las veces que he tenido que denunciar he tenido que meterme pero si yo soy un simple ciudadano y por atrapar a una persona con armamento militar ¿sí? con armamento militar y que se desbarató una banda con armas de guerra de guerra o sea para entrar en combate y me ofrecieron a mí protección policial por más de dos años y nunca recibí protección sino al contrario amenazas de muerte ¿cómo será con un juez? ¿cómo será con un fiscal? ¿cómo será con una persona que quiere o con un abogado que realmente está participando en un caso importante? o sea yo considero que ahí hay muchísimo por hacer pero hay que realzar la magistratura realmente dar señales más claras y eso está amarrado de la formación de abogados yo me alineo mucho a las preocupaciones del informe y creo que todavía hay muchas cosas pendientes yo creo que hay mucha responsabilidad en las autoridades que se ha tenido en muchas facultades de derecho yo creo que ese real es como si no se la creyeran o si no creyeran lo importante que es formar abogados en nuestro país yo creo que es vital abogados y profesores es lo vital para una moral nacional hay dos comentarios cuasi preguntas vinculadas a lo que ha dicho doctor que la primera vinculada que hacer que hacer de la ética personal frente al abrumador comportamiento antiético social y político actual a fin de no verse tentado comprometido en lo que se pretende corroer creo que ya está contestado y el otro es ético que el estado mediante la junta nacional de justicia evalúa magistrados sin proveerle las herramientas necesarias para realizar un trabajo óptimo bueno creo que ya en cierta medida he podido responder dentro de mi ignorancia jurídica yo siempre digo y no me voy a cansar de decir maestros y abogados porque al final un magistrado que es es un abogado ¿no? o sea si no se le da las garantías es bien complicado si en otras palabras decimos que si no existen las oportunidades las oportunidades es una denominación no mía sino de Juan Casasuz del UNESCO si no existen las oportunidades para que alguien pueda cumplir su labor profesional o funcionaria si no existen esas oportunidades no es ético que me estén evaluando ¿sí? con cierto rigor o me estén evaluando como si hubiera tenido aquellas condiciones me refiero a la carga procesal por ejemplo ¿no? ya es hasta el cansancio la carga procesal la carga procesal la carga procesal pero al final ¿qué se hace realmente por reducir esa carga procesal? más aún en un estado que tiene dinero o sea más aún en un estado que tiene muchísimo dinero o sea muchísimo dinero entonces yo diría que que por ahí hay una serie de de incomprensiones y desinteligencias creo yo acerca de profesiones ocupaciones y distinciones como puede ser para mí ser profesor o ser un magistrado es una distinción ¿sí? es una distinción hay una incomprensión y una gran desinteligencia para esto yo tengo muchos amigos jueces muchos amigos fiscales y a veces antes de la pandemia cuando me iba a almorzar o a cenar con ellos tanto en Lima en Trujillo o en Arequipa yo decía oye ¿sabes una cosa? me siento completamente desprotegido andando contigo al lado claro eran personas que salían en televisión o estaban implicados pues personas correctas implicados en un montón y me siento completamente inseguro de andar a tu lado no ahí está mi chofer ¿qué? un chofer y que también estos sí o sea eso es inaudito ¿no? inaudito yo siempre digo es una distinción que debe reconocerse realmente de su magnitud y indudablemente en caso de inconducta sancionarse con todo el peso de la ley exacto acá hay una pregunta ¿qué se puede hacer para que la Contraloría o una entidad informe a la sociedad que hay fiscales jueces o terceros están siendo investigados? bueno los informes de la Contraloría son públicos ¿no? son públicos uno los puede ver pero así como hay un canal de congreso yo creo que tendría que haber un canal o un programa de Contraloría no solamente solamente para magistrados inmersos sino realmente para dar a conocer qué cosas lo que hace yo creo que una política de comunicación es extremadamente vital y necesaria en nuestro país porque si se hace la Contraloría si funciona en gran medida si cumple su papel pero yo creo que a veces falta como interconectar mejor el sistema yo no soy experto en estos temas acuérdense que modestamente estoy dando mis apreciaciones sin ser un abogado o un operador de justicia como a veces lo puedo llamar dentro de lo que es mi ignorancia ¿no? y una última pregunta doctor Montes abusando del tiempo a su consideración dada la coyuntura social y la falta de legitimidad social ¿en qué deberíamos incidir como operadores de justicia de cara a evidenciar una vida en valores y no solo serlo sino bueno al revés ¿no? no solo serlo sino aparentarlo mejor dicho no aparentarlo sino serlo en valores ¿en qué se incidiría? a ver voy a solamente responder una faceta de esa interesante pregunta y comentario y de la mano de la psicología social y a veces existen errores perceptuales condicionados en que estamos más centrados en el error y no está mal centrarnos en el error o en la caída o en el desliz o seguramente en la conducta pero no tanto nos centramos en los actos meritorios ¿sí? en los actos meritorios y en la psicología hoy en día existe una nueva orientación o perspectiva que se llama la psicología positiva puesto que cuando se hacen metanálisis o revisiones sistemáticas por ejemplo sobre el caso de corrupción vamos a ver que el 95% de los estudios en psicología social y psicología del derecho el 95% sobre corrupción o conducta recta están centrados más en la corrupción más en los ilícitos o en los problemas y un 5% a lo mucho en el recto proceder entonces la psicología positiva nos dice eso está causando distorsiones cognitivas en el ámbito social y yo diría que así como la sociedad señala yo creo a las conductas o los despliegues poco auspiciosos o poco correctos tendríamos que estar constantemente reconociendo el trabajo bien hecho el trabajo recto el recto proceder ahí me gustaría por ejemplo que exista un fondo de publicaciones donde los jueces y no esperar que lo hagan los periodistas jueces y fiscales de casos pues sonados o de casos bastante modélicos en el ámbito del derecho y personas realmente honestas puedan escribir acerca de estos casos puedan escribir sus memorias puedan escribir como existe en otros lados donde los jueces tienen un fondo para poder explicar jueces y fiscales una vez que los procesos han terminado puedan escribir puedan contar y puedan realmente ser itinerantes en diferentes facultades de derecho y que y que vayan a los colegios de educación básica para contar realmente qué es lo que han hecho por el país yo creo que falta como equilibrar un poco la la cosa no estoy tratando de subestimar o o desperfilar los problemas que pudieran existir pero yo creo que hay errores perceptuales y que tendría que reconocerse mucho más el ejercicio en la magistratura nuevamente reiterarle el agradecimiento a nombre de la academia del doctor Ariel Azarte presidente del consejo directivo de la academia doctor Iván y que gusto cerrar como decía con broche de oro este ciclo de conferencias a nivel del programa de actualización y perfeccionamiento y de la sede de Arequipa agradecemos este su participación y también la participación de los discentes acá en esta academia su academia doctor gracias por su disertación muchísimas gracias un saludo especial nuevamente a la academia a su persona y a todas las personas que han tenido la gran amabilidad de escucharme y hacer sus comentarios muchísimas gracias buenas noches buenas noches buenas noches a todos recording stopped gracias gracias gracias